Y hoy en Noticias Fútbol, el Dibu Martínez habló por primera vez de su burla o chiste a Kylian Mbappé. Él dijo, nunca quise lastimarlo. El arquero aclaró que no tiene nada personal contra el delantero de Francia y se refirió a lo ocurrido en la final de la Copa del Mundo. Emiliano Dibu Martínez, una de las figuras del seleccionado argentino en el Mundial Qatar 2022, se refirió este viernes por primera vez a los cantos y cargadas contra el delantero francés Kylian Mbappé tras ganarle la final del mundo y aseguró que nunca lo quiso lastimar. El Dibu dijo, nunca lo quise lastimar, no tenía la intención de hacerlo. A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca tuve el más mínimo problema con ellos, comentó el arquero campeón del mundo en una nota con un medio francés fútbol. Y agregó, me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa, ellos me inspiran mucho. Martínez justificó así la celebración con un bebé que tenía de la cara de delantero del PSG y también algunos cantos en el vestuario contra el atacante, que si bien responde a un folclore futbolero muy argentino, para los europeos pudo haber tomado como algo muy agresivo. Lo del vestuario es cosa del vestuario y nunca debió salir, pero también recuerdo que cuando Francia no ganó en el 2018, en los octavos de final del Mundial de Rusia, hubo canticos contra Messi, indicó el arquero. De todos modos, el arquero de la Aston Villa, quien competirá como el mejor arquero de la temporada en los premios FIFA The Best, trató de quitarle dramatismo al tema en las dedicatorias y las interpretó como una cargada que en el fondo esconde una gran admiración y reconocimiento. Si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar, como cuando le gana a Argentina y cantan sobre Messi. No hay nada personal con Tequila Mbappé, lo respeto enormemente, y si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks. Quiero pedir disculpas y nunca lo quise lastimar si así se entendió. La verdad es que esto hay que decirlo, el Dibu Martínez un grande dentro y fuera de la cancha. Sin dudas que estas declaraciones llamaron mucho la atención y lo hizo ni más ni menos que en Fútbol France, el diario más importante de fútbol de toda Francia. Ahora bien, te pregunto y dejame tu comentario al respecto. ¿Qué pensás acerca de esto que dijo el Dibu Martínez? Quiero leerte en los comentarios, te pido por favor, dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal.